San Pedro Sula también, en donde está nuestra compañera Mónica Zúniga con Marcos Tulio Villeda, nos informan de la actividad que se ha generado en la Central Metropolitana, el movimiento que se experimenta con las personas que están entrando y saliendo a la segunda ciudad del adelantado en San Pedro Sula. Vamos con Mónica. Muy buenos días, Mónica. Adelante, San Pedro Sula. Mónica. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya y demás compañeros. Estamos en la terminal de buses de San Pedro Sula para platicar un poco con los transportistas sobre cómo estuvo el movimiento en esta semana morazánica. Sabemos que la lluvia afectó un poco la salida de personas de la ciudad, pero que sean ellos quienes nos cuenten cómo estuvo el movimiento. Buenos días, ¿cómo estuvo el movimiento durante la semana morazánica? ¿Tuvieron bastante actividad? No, muy poca. Pocca actividad por las lluvias y todo eso. ¿No se movilizó mucha gente? Sí, se movilizó gente, pero no como esperábamos. Por el tiempo como estuvo, eso nos afectó bastante. ¿En años anteriores hubo más movimiento? Sí, el año pasado hubo más movimiento. Ahorita no. Ahorita bajó por el tiempo, como estaba mal. Bueno, vamos. ¿Hacia qué lugares van las unidades que se conducen? Hasta occidente. ¿Haccidente? Sí, todo occidente caminamos. Muchísimas gracias. Teníamos el testimonio de uno de los transportistas que nos dice que no hubo el movimiento que él esperaba, como en años anteriores, debido al mal temporal que hubo en el clima. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues que eso afectó un poco el hecho de que no hubiera mucho movimiento durante esta semana morazánica. Vamos a movilizarnos por otra unidad para ver si podemos consultarle a alguno de los conductores. ¿Cómo estuvo, cómo sintieron ellos el movimiento durante esta semana? Vamos a ver por aquí. Buenos días. ¿Cómo estuvo el movimiento durante la semana morazánica? Bueno, no quiere darnos algunas declaraciones. Aquí vemos algunas personas que van saliendo. ¿Ustedes van saliendo para dónde? Para Santa Bárbara. Para Santa Bárbara. ¿Vinieron en la semana morazánica para San Pedro? No, ahorita venimos. Sí. Y vamos para Santa Bárbara. ¿Cómo la pasaron? Pues bien, excelente. Gracias a Dios. ¿Usted lo viene acompañando a él? Sí. ¿También va para el mismo lugar? Sí. ¿Qué les pareció la semana morazánica? Bonita. ¿A pesar de la ayuda? ¿Pudieron visitar algunos lugares? No. No, no se pudo, ¿verdad? Sí, bueno. La mayoría de las impresiones, pues, son prácticamente las mismas. No se pudieron visitar muchos lugares. Y hubo poco movimiento de personas movilizándose durante esta semana. Pues, ya sabemos, las lluvias afectaron bastante para que la gente pudiera trasladarse hacia sus lugares de destino. O también en asesor algún tipo de turismo. Entonces, esas son las impresiones que les podemos llevar hasta esta hora. Desde aquí, en la terminal de San Pedro Sula, vamos a regresar con ustedes con este contacto. Buenos días. Buenos días, gracias, San Pedro Sula. Gracias a nuestra compañera Mónica Zúñiga y Marco Tulio Vida desde el norte del país. Les ofrecemos a continuación... Gracias.